No será una aventura No puede ser el sol tanto una primavera Este amor no es una estrella Que ama quien no sepa No será una aventura Este amor no es solo una poesia No será una aventura No puede ser el sol tanto una primavera No será una aventura 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 Lo van y siempre, siempre vibran. Porque no es la pobreza, no es porque se da.